Te presentamos la grabadora Zoom H6. La H6 está cargada de clases de micrófonos que la hacen perfecta para capturar audio para cualquier tipo de proyecto audiovisual. Esta grabadora tiene cuatro entradas XLR, las cuales también puedes usarla como línea para conectar micrófonos e instrumentos musicales. Cuenta con controles analógicos para que puedas manejar la entrada de audio cómodamente. Para usarla solo tienes que meter la tarjeta SD en el compartimiento que ves en pantalla. Además puedes configurar la calidad de audio que más se ajuste a tus necesidades, encender el Phantom Power y seleccionar cómo quieres guardar la pista. Con la Zoom H6 podrás grabar desde el zumbido de una abeja hasta el despegue de un avión. Y ahora sí a grabar como un profesional.